Creo que los resultados son contundentes, de hecho aprovecho para mandar una felicitación al candidato todavía Leonardo Montañez que sacó una votación histórica, nunca un presidente municipal en la historia de Aguascalientes había sacado tantos votos como él y pues repito, refrenda que la sociedad le ha dado de nueva cuenta su confianza porque ha hecho un buen trabajo. No tengo duda que es la calificación que le dan a la gobernabilidad tanto de las diferentes alcaldías como sin duda la gobernadora Tere Jiménez, me parece que es un voto de confianza ciudadano en donde es el reflejo de que las cosas se han hecho bien, se han hecho con compromiso, los resultados ahí están, los resultados no solo son de carácter electoral, ahí están los resultados en seguridad, en economía, en salud, en educación, yo creo que la gente el día de ayer refrenda esa confianza a la gobernadora Tere Jiménez, a los gobiernos de coalición y pues es un llamado a que se quiere seguir por ese camino. Es un compromiso, ahora sí los ojos de todo el país van a estar puestos aquí en Aguascalientes, pero como bien lo señaló ahorita la gobernadora, se trata no de dividir sino de trabajar de manera coordinada como ella lo ha hecho con todas las fuerzas políticas, lo hizo con el actual presidente, no tengo la menor duda que le lo hará con la doctora Claudia Sheinbaum, me parece que es por el bien de la ciudadanía, no el divisionismo, creo que aquí se ha hecho bien ese trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno, se trata de que a la gente le vaya bien y que al hemos demostrado. Hasta ahorita lo que sabemos es que Aguascalientes es el único estado en donde se logra posicionar como triunfadora Xochitl Galvez, con una votación también cerrada, hay que decirlo hubo una diferenciación en la votación en muchos municipios inclusive, pero afortunadamente Aguascalientes se convierte hoy en la voz de la oposición a nivel nacional, el bastión del partido Acción Nacional y de la coalición a nivel nacional. En lo local, vuelvo a repetir, me parece que es el resultado o el reflejo del buen gobierno que se ha tenido, quien realmente sale ganador es la ciudadanía por la gran participación que tuvo el día de ayer, con la tranquilidad con la que se manejaron también los comicios electorales, creo que eso es algo digno de destacarse. Podemos hablar de saldo blanco y podemos hablar de que fue una jornada muy tranquila, una jornada en paz, digna de reconocerse, vuelvo a repetir, a los ciudadanos de Aguascalientes. Sí, yo creo que Aguascalientes es un digno ejemplo de que se deben de cuidar los resultados, se deben de cuidar la voluntad de la sociedad. Vimos casos en otros estados de la república donde la violencia sigue siendo parte de cada jornada electoral y aquí en Aguascalientes me da muchísimo gusto que la gente sí cuida sus casillas, cuida su votación y cuida su voluntad. Así que contentos con la participación. ¡Gracias!